¿Alguien del Partido Socialista ha confesado que lo de Begoña Gómez es un atrociño? ¿Se lo cuento? Venga, por favor. Dice, Chávez saca la cara por Begoña y compara el caso con los ERE. Señores, acaba de confesar el señor Chávez que la señora Begoña Gómez es una presunta ladrona y corrupta. Lo acaba de confesar el señor Chávez. Si compara el caso de Begoña con los ERE, lógicamente, según el Tribunal Supremo, el órgano jurisdiccional último que hay en España, esta gente está condenada por el mayor caso de corrupción de toda España. Bueno, y anulada la condena. Bueno, no anulada, no anulada. Han bajado... Anulada la condena en relación a ellos. No es que se diga que efectivamente no hubo delito. Si, si, hubo delito, lo que pasa es que estos señores, pues resulta que la presunción de inocencia no se respetó y, por tanto, la condena que tenían está mal hecha. Sí, pero no les han quitado todo. Es más, lo que ha dicho el Tribunal Supremo, que han ido con de Pupido, dice, bueno, pues retrotráigase y comiéncese de nuevo los hechos no probados. O sea, hay que volver a juzgar. Bueno, pues imagínese, don Juan, que ahora la audiencia de Sevilla vuelve a juzgar y le vuelve a condenar. No, no, es que la jueza Alaya ha cogido las maletas y creo que está por Noruega. A ver si me va a volver a tocar a mí. Ha huido. Pues amigo, al paso que vamos, igual a quien condena es a la jueza Alaya. Bueno, si no lo han hecho ya, don Antonio, me temo que lleve una vida absolutamente ejemplar. Gracias.